Que yo no tengo dinero pa' comprarte la luna Yo quemo los billetes en guitarras y en cantinas Y saco brillo a las calles porque tus besos mezquilan Seré poquita cosa pero una cosa tuya Yo no me creo el amor si es con papeles Pero si vienes conmigo fliparás en colores Y que se muera París y sus rincones No digas que no te dije que me esperes Yo no entiendo de amores ni de posesiones Yo vivo de canciones Soy timidez hecha persona Mi corazón es un verbenas Y el whisky vive en mis penas No sé nadar y guardar la ropa No sé si mi corazón te importa No sé decir que no a la última copa No sé si quieres dormir conmigo No sé si quieres que sea tu abrigo No sé qué cojones hacer contigo Y voy en un piso normal en frente de las vidas No es el paraíso no es el paraíso pero se le aproxima Si te quedas a penar a mí me comen las dudas Solo me siento mejor si te tengo a oscuras Si se nos cae la ropa Si se nos cae la ropa por el calor del vino Todo va viento en el vino Todo va viento en popa Si nos pilla la aurora No es el paraíso 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 Y ya tengo lo que quiero No sé nadar y guardar la ropa No sé si mi corazón te importa No sé decir que no a la última copa No sé si quieres dormir conmigo No sé si quieres que sea tu abrigo No sé qué cojones hacer contigo No sé nadar y guardar contigo No sé nadar y guardar la ropa No sé si mi corazón te importa No sé decir que no a la última copa No sé si quieres dormir conmigo No sé si quieres que sea tu abrigo No sé qué cojones hacer contigo Yo no entiendo de amores No sé si quieres dormir conmigo No sé si quieres dormir conmigo No sé si quieres dormir conmigo